En la propiedad Alegrete de Yair Leonardi se entregó una moledora de rollos de la marca Ombú que distribuye Kormat aquí en Bolivia, donde aparte de hacer la entrega se vio el funcionamiento en campo, con algunos problemas técnicos, pero se notó que la máquina cumple su trabajo, tal como lo dijo Lucas Fernández, representante de la línea Ombú Argentina. Una máquina moledora de pastos, de fardos, de rollos mejor dicho, y también tiene un incorporador que trabaja aparte, que es un moledor quebrador de maíz y cascarilla de soja o cualquier otro agregado que quieran agregarle a la dieta del animal. La máquina es relativamente sencilla, que está preparada para moler un fardo de unos 700, 800 kilos en aproximadamente unos 25 minutos y bueno, a su vez también puede incorporar el quebrado de granos y la cascarilla de soja para la dieta del animal. Roger Rocinaga, técnico de Kormat, se mostró conforme con el rendimiento de la máquina y ver que su primer máquina que se entrega aquí en Bolivia sea entregado en la propiedad Alegrete. La verdad que tenemos que agradecerle al señor Yair Leonardi la oportunidad que nos ha dado, es el primer equipo que hemos vendido nosotros en Bolivia y esperamos que los resultados que a él le den con su ganado, con el trabajo que él hace, nos sirvan de publicidad además porque moler y picar, picar rollo, cualquier máquina lo puede hacer pero adicionalmente molerle cáscara de soja o maíz o algún otro de cereal que quieran colocarle o algún nutriente que le quieran colocarle, entonces eso ya a este equipo le ha dado una posibilidad adicional. Jair Leonardi se mostró cauto como es la característica de este productor, pero lo importante es que sus necesidades sean cubiertas y satisfechas. Bueno, la verdad la intención fue buscar un equipamiento que no solo molera el rollo, ¿no? Porque el rollo no tenemos la fibra y la fibra tiene una baja calidad. Entonces sería opción de la molenda de la fibra, de rollo junto con la mezcla de cereal de grano como maíz, como cascarilla de soja, carozo de algodón, cualquier tipo de cereal. Entonces, digo, esa mezcla que hace la máquina simultánea, que da la calidad del producto. No necesitamos, digamos, cantidad, ¿no? Necesitamos la calidad del producto. Comer 40 kilos de fibra no es lo mismo que comer 10 kilos mezclado con cereal, con la proteína y con lo energético, ¿no? Utilizar este tipo de máquinas, lo único que se busca es productividad. Sí, eso que buscamos porque, digamos, es un equipamiento que tiene un costo accesible mucho menor que los grandes mixings que en el confinamiento y te va a dar la calidad del producto que se necesita del ganado, ¿no?